Ya yo, eh, ah, 2-0-1-9, el puto Colman, ya yo, eh, Tienes de mirar bueno, hijo de puta, eh. Abre tu vista física y visita otros planos, en la mía estamos sufriendo las consecuencias de coverfield parado, Xicente, correr y están parados, chicos running contra draining ácidos, La inteligencia reptiliana habla de mundos separados, Dos planos diferenciados mortales, y mundanos portales al otro lado del universo, Preso de un cuerpo como nuestros antepasados, mil veintiún gramos han pasado por la coca de Sigmund Freud, La heroína de Johnny Joplin y la bala de Chapman matando a Lennon, Chapadla, porque así no sabéis de qué estoy hablando, en mi copa hay veneno, Y sigo bebiendo, será por si mañana de algo yo no me acuerdo, lo llevo tatuado en el pecho, Y bueno, a lo hecho hecho le dijeron a Nacho, ahora trato con el chocolate que se hace espeso, Lo leas en un papel y saco humo denso, apretándome tres casi en el tiempo récord, Mirando al móvil, and you don't give me my record, negro, me meto al juego y me lo paso entero, Tortura siciliana con las máscaras del greco, si llego a la fiesta saco al Kraken de paseo, Levantas tres copas de frillas un trofeo, niños jugando con pastillas pensando que son las píndoras de Morfeo, Al día siguiente botando en el recreo, ayer torturaron a su ego y lo paga a su estómago, Hago del niño religioso un chico ateo, después de pasar tanto tiempo conmigo mismo en mi abismo, Al niño índigo no le falta ni ilismo, ni que ilís mis conceptos a uno de sus sesos físicos, Eso pasó con Jesús en sus pasos bíblicos, ahora a mi tiene le rezan sabiendo que un día el azar, A ellos le va a pasar lo mismo, fumando el lemon mezclado con Bilbo, No quiero tu anillo, dame un cigarrillo y prendo el humo, Ya, 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 ya Gracias por ver el video.